Pero aunque no recibíamos apoyo de ellos directo, sí seguimos recibiendo capacitación y asesoría por el director de MUNED que vivía en Argentina y luego por un consultor de MUNED que vivía en Colombia. Casi siempre hemos trabajado este programa por las instituciones cooperantes de manera virtual, excepto con ir y ahora que lo trabajamos de manera presencial, pero siempre fue de manera virtual. En el año 2010 se crea el programa MUNED en Panamá, Costa Rica, Paraguay y Guatemala y actualmente están en gestiones en Venezuela, El Salvador, México, Perú y en todos ellos, Patsum ha sido siempre un poco modelo para ellos en lo que estábamos haciendo, como decía César, es en la parte del manejo de la información, no tanto como el manejo, por ejemplo, de los mapas que estaba presentando César, sino simplemente el manejo de la información de cara al exterior. Lo que sí hemos recibido durante todo ese tiempo por el programa MUNED y por la OEA ha sido consultoría y asesoría. En el año 2010 nos inscribimos en la SENATIC, en la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y somos parte de la Comisión de Información Informática en la SENATIC. Eso lo que nos beneficia es que, de hecho, ahora se acaba de incorporar I y en esa comisión, pues es un árbol bien mensual en la que participo yo. Hay representantes de todo el sector público, universidades, empresas que trabajan en temas de informática del país, hacemos propuestas, de ahí se hacen muchas conexiones con otras instituciones en las cuales hacemos proyectos en conjunto y también se pueden disponer de recursos para hacer proyectos estando con ellos. Y luego ya posteriormente, en el 2012, que es cuando empezamos a trabajar, digamos, nos conocemos con IRI, IRI nos invita a algunos talleres y nos invitan a ser socios, en este caso concreto, del programa de Smart Governors, que es el que estamos ahora mismo, y como vosotros, pues recibimos acompañamiento, capacitaciones o reuniones como la ley. En todo ese periodo de tiempo, desde el año 2007-2008, que es cuando ya nos incorporamos, José y yo, hasta ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues en primer lugar, lo que pusimos en marcha fue la modernización de la MUNI. Cuando yo llegué, el internet que teníamos, y siempre lo he puesto de manera electrónica, pero es cierto, nos lo daba un vecino del otro lado de la calle, que tenía turbonet, salaba su router a la terraza, ponía una antena aquí en la MUNI y nos daba el servicio de internet a la MUNI. Nos daba 250 o 125 gbps, pero costaba con movimientos quechales. Claro, cuando yo hablo con Telwa, veo el coste que tiene turbonet, decido cambiar el internet y pasarnos a tu internet, y ya pagarle a Telwa, porque tenemos teléfono fijo, pagarle a Telwa el servicio de internet. Entonces decimos, bueno, ya tenemos internet, que antes solo lo usaban el secretario, el tesorero y el alcalde, porque los demás no tenían que tener acceso a internet. ¿Y qué hacemos? Pues ponemos cargada estructurado en todas las oficinas, y empezamos a dar conectividad a todas las oficinas y a todo el personal de la MUNI. Incluso en el gimnasio, recuerdo que había un cable con su cajita, que hubo conectado a su cable, y podíamos hacer reuniones o videoconferencias desde el gimnasio. Entonces, empezamos a hacer, bueno, creamos la instalación de toda la red, empezamos a comprar algunos equipos nuevos, recibimos donaciones de equipos porque los que teníamos estaban alfoletos, y empezamos a modernizar un poco las oficinas. A la vez que las modernizamos, comenzamos también a capacitar a la gente, a usar Skype para comunicarnos internamente, a manejar mejor su correo electrónico. Es decir, estamos dando información al equipo que había en la MUNI para que aprendieran mejor a usar la tecnología y en favor del trabajo que estaban haciendo.